No repito, no repito, no repito No repito, no repito, no repito, no repito, no repito Hoy le canto a mi bandera que día a día yo voy a luchar En la luz de sus estrellas de la esperanza de poder soñar Hoy le canto a mi bandera que día a día yo voy a luchar En la luz de sus estrellas de la esperanza de poder soñar Si se puede, unidos, si se puede Si se puede, unidos, si se puede Claro que se puede, yo sé que sí se puede Y este es para ustedes, hombres, niños y mujeres Se la dedico a los venezolanos que aman la libertad como yo también la amo Soy salvadoreño, orgulloso de mi nación Y este es para aquellos que luchan de corazón Día a día trabajando con fuerza, su voz alzando Para ver el sol brillar sobre el suelo venezolano Hay que pedir en oración contra la represión Y si hablan del corazón de cualquier tirano Todos juntos como hermanos agarrados de la mano Que la fe nunca se pierda, no se cansen, nunca echamos Desde Mérida, Valencia, Maracaibo, Haguayana Desde Isla, Margarita, Caracas y Casaca Un saludo a mis hermanos y Maraca y Petare Que la lucha nunca pare y que Dios me los ampare Son mis mejores deseos Siempre Venezuela yo te amo como te amo, cancerbero Hoy le canto a mi bandera Que día a día yo voy a luchar En la luz de sus estrellas Sé la esperanza de poder soñar Hoy le canto a mi bandera Que día a día yo voy a luchar En la luz de sus estrellas Sé la esperanza de poder soñar Si se puede, unidos, si se puede Si se puede, unidos, si se puede Para que hace el soldado que dispare Contra su propio pueblo Pum, pum, yes, I'm man El sistema quiere confundirnos No quieren que el pueblo piense por sí mismo Le temen, le temen, le temen al poder de nuestra mente Le temen, le temen al poder de nuestra gente La violencia es el arma de los débiles Tu pareja es la protesta Ay, tu cita en la calle Tu one love es para Venezuela Ay, paz mundialan, solo se daman Si todos estamos en el mandayas Ay, chile vimasta Se une a cantar Y no hablamos ahora Cuando será Si se puede, unidos, si se puede 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 Si se puede, si se puede Si se puede, unidos, 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 si se puede Gracias por ver el video.